Ya estamos de vuelta, abrimos segundo bloque en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión. Si nos ven en el estreno hoy es jueves 25 de noviembre de 2021. Muchas gracias, reiteramos las gracias por permitir que cada noche de jueves entremos en todos sus hogares en el norte y en el sur de la isla. Además notamos el seguimiento que nos hacen, se nos infla el corazón con el reconocimiento que ustedes nos hacen cada vez que nos encuentran por ahí. Por cierto, estamos en situación de prealerta por lluvias y por vientos, situación en toda la isla, ojito con el tráfico también por la noche y en la jornada de mañana. Que ese es otro pedazo de tema en esta isla, lo de la movilidad y el colapso que tenemos que es algo tremendo. Pero estábamos hablando del ciclo del agua, había intervenido Juan Carlos Martínez, concejal del Partido Popular en el Rosario. Hablábamos de la depuración de las aguas, por ejemplo el caso de la Isla Baja, en el que parece, entiendes Juan Carlos, que lo de la depuración natural no es viable porque tardaría mucho tiempo. No, no, yo sí creo, creo en la depuración natural. Yo lo que digo es que la desidia, la inacción que hemos tenido durante décadas nos va a obligar, parece que nos quisieran obligar a irnos a un sistema tradicional justamente porque es lo que interesa. Porque hay que resolver con inmediatez. Y eso aplícaselo a la depuración natural, aplícaselo a las ensaladoras, aplícanos a una cantidad de cosas en las cuales nosotros no habíamos apostado. Y cada vez que se presentaban ese tipo de cosas todo el mundo le hacía el feo y resulta que al final, por las multas, por la premura, por la urgencia, parece que nos están abocando a tener que llegar a esos temas justamente porque no se ha hecho nada. Ahora, como digo, en 20 años sabemos todo lo que hay que hacer, pero estamos celebrando un millón en FASNIA cuando tenemos que invertir mil millones de euros en el ciclo del agua en la isla de Tenerife. Pues imagínate lo que nos falta por hacer. ¿Qué piensa Fran sobre esto y sobre la depuración en la isla baja? Que estamos poniendo el dedo en la llaga y esa afirmación de que se tarda más en la implantación de un sistema de depuración natural que otros es falso, es incierto. Lo que pasa es que puede que interese que se crea esa afirmación. El caso de la isla baja es paradigmático porque podría ser un pionero en la isla y se podría extender a otras zonas donde, ya te digo, núcleos poblacionales pequeños, tanto para riego como para abasto, podría funcionar. Y tendríamos un sistema que no genera dependencia económica y dependencia energética. Porque los sistemas que se están implantando a corto plazo, cortoplacistas, lo que nos hace es depender de las empresas constructoras, de las empresas dedicadas a este sector, indefinidamente. Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, está el sistema montado para que vivan bien estos gestores, digamos. Y que nos quedemos enganchados a esos contratos públicos eternos. Para que te quede claro, presento una propuesta a los presupuestos del Cabildo justamente para incluir una opción de depuración natural en el propio municipio. ¿Vale? Para que veas, digamos, hasta qué punto creo en ella, ¿de acuerdo? Pero lo que, insisto, ¿no? Tu municipio, Juan Carlos, que además ha tenido que construirse una depuradora, que deberían de haber construido empresarios de un polígono industrial, ¿no? Sí, bueno, la depuradora que tenemos es una depuradora industrial. Industrial. La depuración de las aguas residuales de origen doméstico. Esa es como en el resto de la isla, ¿no? Es como en el resto de la isla, prácticamente, en emisarios que son competencia municipal. Antes decías que no tenías información sobre los emisarios. No nos han dado la información. No nos han dado la información, pero ojo, es que el estado de los emisarios, la inspección, el control de esos emisarios, cuando son municipales, es competencia municipal. Solamente el Cabildo se encarga de los emisarios que son comarcales, como por ejemplo el que vamos a tener ahora en Wimans y demás. Sí, 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 claro. Pero, por ejemplo, todos los que existen en Roda Azul, en Taballo, pues ponete ejemplo. Claro, ¿y quién fiscaliza esa labor que tienen que hacer los ayuntamientos? Nadie. Vamos a ver, se contrata con una empresa, se le pasa al Cabildo esa información, etcétera, etcétera. Vamos a ver, tú imagínate que te haces tú mismo la ITV de tu coche. Vale, pues bueno, yo no quiero decir más nada. Es que por ahí vamos, ¿no? La pasamos todos, ¿no? El coche oxidado y con... Pues ya está. Son cosas que hay que cambiar. Son cosas que hay que cambiar. Vale. Sergio, ¿qué apuntamos a todo esto? No, a mí una pregunta que me llamó la atención ahora cuando respondí a Francisco Marrero a Juan Carlos, ¿no? El tema de que no les han dado la información. Decía, ¿quién no les ha dado la información? El grupo de gobierno del Cabildo, el área de sostenibilidad. ¿No les ha dado la información? Sí, es un documento que se llama DPS, Diagnósticos y Propuestas de Saneamiento. Vale, vale, vale. Vale, sí, sí. Y esto... Bueno, estamos reiterando, pero no hemos obtenido la información. ¿Y eso qué puede ser? ¿Cuestión burocrática? ¿Es que iba a poner ahí los tiros? No lo sé. O de voluntad, ¿no? No lo sé. No lo sé. Hemos reiterado precisamente para saber, ¿no? De acuerdo con la ley, el silencio es positivo y tendríamos... Tenemos derecho a que se nos hubiera entregado la documentación desde hace ya varias semanas. Apunten ese dato que es más importante de lo que uno pueda creer, lo del silencio positivo muchas veces. En fin. Bueno, yo les cambio de asunto. Seguimos hablando de la gestión de nuestro entorno natural o, bueno, de nuestro entorno, así en genérico, porque hay muchas cosas que ya no son naturales. Vease las siete pirámides de Caquita que tenemos en Arico, ¿no? Pero, bueno, vamos con ello, con lo de la gestión de los residuos. Estas últimas semanas ha sido polémica, ¿verdad?, en los medios y tal. Hemos visto al Partido Socialista de Tenerife contestarle al gobierno del municipio de Arico con lo de las compensaciones y con lo de la licitación de una planta de reciclaje que, entre otras, va a tener un apartado de tratamiento de calor de los residuos. Un apartado de tratamiento de calor que va de entre los 300 a los 500 grados. Eso se llama pirólisis. Entonces, hay fuentes que nos dicen, no, no, eso, es quemar la basura e incinerarla desde la vida. Fuentes como el Partido Socialista de Tenerife que nos dicen que no, que lo de la pirólisis es otra cosa. Yo les hice un batiburrillo porque está todo en Arico. Vale, venga, Fran, empezamos contigo ahora. ¿Qué le contamos a la gente con lo de la gestión de los residuos en Tenerife? Porque, claro, al final separamos mucho y tal, pero acaba todo en Arico junto, ¿no? Sí, vamos a ver, se está hablando mucho de este contrato que hace tratamientos térmicos, evitando la incineración técnica y estrictamente. Es verdad que técnica y estrictamente, de acuerdo con la ley, no se trata de incineración. No hay incineración porque no hay oxígeno, ¿no?, en el proceso. Bueno, en uno de los tratamientos sí hay oxígeno, que es la oxidación, pero, bueno, no se produce lo que se llama incineración, regulado por la Unión Europea y por la legislación española, ¿no? Pero, bueno, nosotros nos oponemos a ese contrato y así se aprobó en el Cabildo, con las fuerzas de Si Podemos, de Partido Popular y de Coalición Canaria, suspender esa licitación porque el marco de las ofertas que pueden presentar las empresas, y que pueden resultar adjudicatarias es tan amplio que puede resultar que se haga tanto un reciclaje, una valorización material, como una valorización energética. Puede salir de ahí combustible que posteriormente será quemado. Nosotros tenemos, vamos, un acuerdo firmado con el Partido Socialista para ser presidente a Pedro Martín, el acuerdo de investidura que dio lugar a la moción de censura y desplazara a Carlos Alonso de la presidencia y que asumiera Pedro Martín, en la reducción de gases de efecto invernadero. Eso iría en contra del acuerdo, iría en contra de nuestro programa, va en contra de la normativa europea, va en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Pero bueno, la madre del Cordero realmente está en que se separe de origen los residuos orgánicos. Que eso, el Cabildo lo que hace es decir que es una competencia municipal, pero bueno, como ocurre con el tema del saneamiento del agua, hay 31 municipios y algunos tendrán capacidad, muchísimos otros no. Con lo cual, bueno, pues estamos viendo que el Cabildo mira hacia otro lado, incluso con un acuerdo aprobado en el debate del estado de la isla este año, en el que se adoptó un acuerdo por el que el Cabildo colaboraría con los municipios y se instalarían en lugares estratégicos, contenedores, para que la gente se empiece a educar y también campañas de difusión para que tengamos ya ese dichoso contenedor y no pasemos de enterrar la basura, porque claro, el Cabildo saca pecho diciendo que ya no enterramos basura como se han hecho todas estas décadas anteriores gestionadas por Coalición Canaria, y es verdad. Pero no tenemos que quedarnos en no enterrar, hay que dar un paso y cumplir con la normativa europea, porque es que nos van a llegar las multas, nos van a llover las multas, y no solo por las multas, sino porque vivimos en una isla, queremos cuidar nuestro entorno, queremos hacer políticas medioambientales. Nuestra principal industria es el turismo y eso no casa para nada con el turismo al que queremos llegar, al tipo de turista al que queremos llegar, que es un turista que suba el ticket medio, digámoslo así, en la isla, que respete los valores medioambientales, es más, que los fomente con sus actividades y con sus visitas a la isla, es todo un contrasentido todo esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos al gobierno del Cabildo de repente diciendo, bueno, frenándose con este asunto de momento, ¿no? Y cumpliendo los acuerdos, también hubo otro acuerdo que se llegó para convertir en asfaltado casi 8.000 toneladas que había de neumáticos en el Complejo Ambiental Darico, y al final lo que se mandan para afuera. Exportamos. ¡Madre mía! Sergio, ¿cómo se te queda tiempo con esto que nos dices tú? Pues la verdad que me ha llamado la atención también un par de comentarios que ha hecho el compañero, ¿no? Como por ejemplo, bueno, contento en el sentido de que si se presentó una moción con aportaciones tanto del Partido Popular como de Podemos, pero me llama la atención lo que acaba de decir el compañero, ¿no? De que la investidura, uno de esos acuerdos para que el presidente fuera el presidente que es ahora mismo, eso no se tocara, pero resulta que ha hecho falta una moción con el apoyo del Partido Popular y de la coalición Canarias para que lleven a cabo esos acuerdos que se dijeron en aquel entonces que ahora no sirven para nada. ¿Tendrá consecuencias? Sí, Podemos Canarias acaba de darle un toque al PSOE de Tenerife. ¿Pero tendrá consecuencias? ¿Cuenta o qué? ¿Pero tendrá consecuencias? ¿Volverán a hacerlo con otros de los puntos que tengan encima de la mesa, de los cuales desconozco? Se han cumplido muchas mociones. Igual la primera va la vencida, ¿no? Vamos, ya he nombrado la de los neumáticos. Neumáticos, exacto. Y la de... Y la de la depuración de las aguas y... Hubo otro acuerdo que no nombré sobre depuración de aguas en la Isla Baja que se iba a apostar, vamos, se acordaba que se iba a apostar por la depuración natural. Ya son tres acuerdos incumplidos. Pero se tuvo que llevar una moción para que se rechazara. No, se llevó una moción y se aprobó. Se llevó una moción y se aprobó la de implementar el contenedor orgánico en los municipios. Se llevó una moción a la incineración, por ejemplo. Se tuvo que llevar esa moción para que se rechazara. Cuando tenía que haber dicho Pedro Martín en este caso, yo no, no, esto es un acuerdo para... Y no se toca, ¿no? Bueno, vamos a ver. No sé, digo, pregunto porque no tenía ese dato. El Cabildo ha aprobado el expediente de contratación y ha sacado esta licitación a publicación sin hacer participar al Ayuntamiento de Arico. O sea, vamos, creo que no hay mucho más que decir. Claro, y es que ahí tenemos al Ayuntamiento de Arico también cabreado con lo de la compensación al municipio y tal. Y normal, porque ese es un convenio que no se prorroga desde 2018 y entiendo que sufre unos perjuicios importantes. Tú lo mismo lo decías, Eduardo. Yo como turista no quiero ir a un destino donde se hagan políticas medioambientales respetuosas. Exacto, y que no podemos estar con esto de cambiemos toda nuestra industria, ¿no? Intenta no volar para no contaminar, dejar menos huella de carbono, etcétera, etcétera. Nosotros cambiamos nuestros hábitos y todas estas cosas. Pero miren, yo les digo, soy vecino de Acentejo. No digo el municipio, ¿vale? Para no... Soy vecino de Acentejo. Para yo encontrar un contenedor en el que pueda reciclar el papel, tengo que darme cuatro vueltitas a dos manzanas, ¿no? Para reciclar vidrio hay que coger el coche porque, claro, no hay nada cerca. O sea, hombre, deberíamos de ponernos un poquito en esto, ¿no? El resultado de no separar en origen es que tenemos una fracción resto, que es el contenedor donde se tira todo, mezclado. Exacto. Enorme, enorme. Exacto. Enorme, recibiendo 600. Que ese es normalmente el que se enterraba, además, ¿no? Claro, claro, porque es que ahí no se puede reciclar. Es mucho más que eso. Pero, de todas formas, mira, volviendo otra vez al tema, no hacía falta que hicieran brindis al sol para ser presidente a Pedro Martín. En absoluto. Te dije antes, hay políticos que sueñan, promueven, fomentan, y pocos son los que hacen y ejecutan. Esto de los residuos en el PIRS, esto es una bomba con tiempo retardado que dejó Balbuena en su momento, ¿me acuerdo? De que todo es en contra de la incineración y para ti para. Balbuena es aquel que decía del uso de los plásticos de una sola vez y todo lo demás. Nada, mentira. Un brindis solamente, porque estuvo todo el tiempo que estuvo sin hacer absolutamente nada, ¿de acuerdo? Bueno, yo lo recuerdo en fotos soltando tortugas en las playas, nada más, como consejero, porque, bueno, a él, a Ana Lupe Mora, a este ahora, el chico que está ahora. No sé si es casualidad o causalidad, pero todos son socialistas. No lo entiendo. Y son todos, inclusive muchos les han premiado, otros no, ¿de acuerdo? Pero a él no han premiado ahora, inclusive con el gobierno de Canarias. Para hacer nada, nada más llegar, ha dicho que lo de la incineración, sí, está muy bien, pero para eso tienen que haber hecho la tarea otros. Es que eso es muy particular, ¿no? O sea, hacer apuestas para que sean otros lo que hacen las cosas y ellos no hacen absolutamente nada. Yo soy muy, muy, muy pesimista, muy pesimista con el tema medioambiental. Soy muy, muy pesimista con el tema del agua, con los residuos, porque prácticamente nos está sobrando, insisto, gente que no ejecuta las cosas, ¿vale? Hemos llegado a lo que hemos llegado con esto, como tú dices, todas estas pirámides de basura, por no ser absolutamente nada. No se ha avanzado en la valorización de los residuos. Los famosos plantas de compostaje, que teníamos que haberla hecho. Es que estamos bien. Esto es... Lo de las hay, está infrautilizado. O sea, que... Claro, pero es que... Pues eso es peor todavía, ¿no? Está inutilizada, mejor dicho. Exacto, pues eso es peor todavía, ¿no? Nos hemos gastado los recursos en tener una infraestructura que no se utiliza. Pero hay una serie de proyectos de compostaje que no se han ejecutado, como por ejemplo el montaña carbonero. O sea, es que estamos ahora hablando del quinto contenedor, del contenedor marrón, cuando eso... Que inclusive empezándolo a poner, porque tenemos la distancia que tenemos al PIRS, cuando eso realmente tenía que haber estado hace años. Hace años. Entonces, claro, ahora hemos vuelto otra vez a estar ahora con aquello. ¿Y por qué se plantea lo de la... La pirólisis de aquello? Porque es que justamente no encuentran otra alternativa. Porque ya no hay espacio de celda para enterrar. ¿De acuerdo? Decía, no, es que con el Partido Socialista no está enterrándose la plasura. Pues no sé qué estarán haciendo, se la estarán comiendo, porque es que prácticamente lo han tenido que seguir enterrando. Porque es que no hay valorización suficiente. Se la estamos vendiendo a Suecia. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Si vemos los pliegos, los pliegos que hay para este tema que se ha rechazado ahora, que es la pirólisis y todo lo demás, hay un aprovechamiento energético. De hecho, inclusive, le abre la posibilidad al contratista de si es necesario traer residuos de otro lado, de otro origen, como está pasando en algunos sitios de España, donde han tenido que recurrir a la importación de residuos porque se necesita una valorización energética para poder generar. De acuerdo, ya no estamos hablando de que vamos a quemar, digamos, entre comillas. Es que vamos a generar energía también, a base de basura. Por eso es que tienes que garantizar que puedas traerla de otros lados. O sea, un disparate por completo a los que nos han llevado aquellos que apostaban por una cosa, que decían y levantaban la mano en los plenos, apostando porque aquello no se iba a hacer y no sé qué, no sé cuánto, tenían las competencias para hacerlo, no han hecho absolutamente nada y hoy nos encontramos con ese caos. Esa es la razón de ser de por qué hemos llegado a esta situación y es en lo que yo quiero hacer hincapié. En esa parte, ¿de acuerdo? En la cantidad de gente inútil que hemos tenido con competencia para poder hacer las cosas y no las han hecho. Y hemos llegado a la situación que hemos tenido. Y que a veces se ha ido teniendo. Claro, y a mí lo que me preocupa es que vayamos a tener que tomar decisiones y medidas que no nos gustan y que no quisiéramos haber hecho nunca jamás. O sea, que las circunstancias al final nos obliguen y que la urgencia nos vaya marcando la agenda y no planifiquemos de ninguna manera. Solo puntualizar que de acuerdo con los pliegos la posibilidad que le dan a las empresas efectivamente de traer residuos de fuera para tratarlos en el complejo ambiental de Arico es para provecho propio de la empresa, para negocio de la empresa. No para el cabildo, no para la isla. No sé qué es peor, no sé qué es peor. O sea, que la empresa al final acabaría siendo una especie de un elco, ¿no? Con toda nuestra caquita, nunca mejor dicho. Y con todos nuestros plásticos y todas esas cosas. Yo quiero decirles a todos, volviendo a lo de la depuración y tal, pero solo una cosita, que si pueden, vivan la experiencia de hacer algo de submarinismo, al menos una inmersión en su vida y vean cómo tenemos la isla. En fin, saludo inmenso y un apoyo tremendo a todos nuestros hermanos de La Palma que con estas lluvias, recordamos que estamos en situación de prealerta, con estas lluvias el problema de la ceniza se agranda aún más porque se convierte en un hormigón tremendo, ¿no? Curiosidad, ¿saben ustedes por qué las infraestructuras romanas han durado tanto y han aguantado tanto? Porque en su hormigón había ceniza volcánica. Que lejos, fíjense ustedes, lejos de deteriorarse, se endurece cada vez más con el paso del tiempo, ¿no? O sea, que fíjense ustedes lo que puede provocar eso en todas esas viviendas afectadas en la isla de La Palma, ¿no? Bueno, vámonos a otra cosa, que estamos ahí con un run-run y si es verdad que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias cada día nos manda los datos de contagios de la COVID-19 y si es verdad que según esos datos estamos teniendo un aumento en el número de contagios. Ahí tenemos a la patronal hotelera exigiendo el certificado COVID-19 y estableciéndose un debate con las personas que han decidido no vacunarse, ¿no? Todo esto lo hacemos a continuación en el tercer y último bloque de la tertulia de Canal 10 Televisión.